Oh, yo con el miro destino soy un mágico Porque oh, y para no tira tira Miro fijo hacia el horizonte y doy un paso más Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No voy a decirme, sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir adiós Siento que es el momento en el que debo decidir Para avanzar un paso más y alcanzar mis sueños Sueño mágico Recordar mis primeras canciones para ir por más Continuaré sin descansar porque este es mi tiempo Hace falta valor para madurar Para despegar Para decir todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós Oh, 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 oh robo A rendirme Sigo mi camino siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para decir Todo lo que es posible, justo en mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No van a decirme, sigo mi camino, sigo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para vaguar Para despegar Para decir adiós No van a decirme, sigo mi camino, sigo mi camino